Estoy haciendo todo lo posible para soltar, muy bien, terapia, limpia de energía, cambiando mi vida, fantástico. Y gente de él me comenta que él piensa en mí y que lo está pasando mal. Opinión que se joda, que se joda. ¿Por qué que se joda? Porque vos en este momento tenés que enfocarte en vos, punto número uno. Punto número dos. Dentro de las pautas de trabajo, cuando uno hace un duelo, ¿sabes lo que tenés que decirle a la persona? ¿Qué es lo que no te dijo la persona por ahí que trabaja con vos? No permitas que nadie te pase información de él. Prohibido. Vos tenés que todos los que te vienen a traer un cuento decir no. El tema es que vos no sabés decir no, entonces escuchás eso y empezás a darle vueltas en la cabeza. Entonces ahí hay una responsabilidad tuya. ¿Por qué ahora cuando estoy sanando? Porque es una prueba del universo. Punto número tres. Si vos entendés y sos consciente de sanar, vas a seguir tu camino. Si vos estás haciendo mal el proceso o querés volver a vivir lo mismo para otra vez joderte, ahora vas a empezar a decir pobrecito, estás sufriendo, no será que me quiere, no será que me extraña. Entonces anda y acostate con él. Y dentro de tres meses comprobás que estás volviendo al mismo lugar de siempre donde sucede lo mismo y donde no hay ningún cambio. Ese es mi punto de vista.